Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas de lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien, son, ya lo he dicho y lo repito, muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también los que apuestan a que nos vaya mal como gobierno, pero qué bien que se tiene capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, ese es un distintivo de este gobierno, además así tiene que ser un gobierno democrático, tener capacidad para rectificar y decir la verdad, siempre. Entonces, ahora va a corresponder a la Comisión Federal de Electricidad aclarar si no fue lo que al principio sostuvieron, porque este documento es apócrifo, entonces que den la explicación, qué fue lo que causó el apagón. Antes, pues no cambiaba nada, antes había silencio por completo, pero ahora no, ahora la vida pública tiene que ser cada vez más pública, no se puede engañar al pueblo.